Hablamos sobre neuropsicología infantil, si tienen alguna consulta sobre el tema, sobre psicología en general, pueden hacerla, por supuesto, con toda confianza en este su espacio. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Darina Muñoz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto, muy feliz de estar nuevamente en tu programa, compartiendo con la gente y aprendiendo un poco más. Gracias por acompañarnos por ese tiempito, por llegar también hasta las instalaciones de Ría de la Televisión. Bien, comenzamos. Hablamos de este tema que nos parece bastante interesante. Pues hemos escuchado alguna vez hablar sobre la neuropsicología. Para empezar, vamos conceptualizando ello para más adelante poder aplicarlo a la parte infantil. Sí, en realidad la neuropsicología es una ciencia novedosa, es nueva, es una rama de la psicología como tal, pero dentro del aspecto clínico, porque toma en cuenta las funciones superiores del cerebro que permiten en el ser humano, pues desarrollar actividades con total normalidad. Es así que más que todo nuestro medio viene siendo una de estas ciencias que es novedosa, es reciente, se la está iniciando, pero que es de gran ayuda con todo lo que conlleva el funcionamiento adecuado del cerebro. Pues, ¿en qué momento la neurología como especialidad puede requerir de la psicología? ¿O en qué momento se fusiona? ¿En esto? Porque muchas veces pensamos que tal vez se tiene mayor relación con la psiquiatría, por ejemplo. Pero, ¿en qué momento llega a fusionarse o llegamos a requerir una de la otra? Lo que pasa en realidad es que las funciones superiores, como vienen siendo la memoria, la atención, el lenguaje, el movimiento, el reconocer, pues son funciones superiores. Todas estas se trabajan a nivel cerebral. Entonces, cualquiera puede decir, entonces eso se encarga el neurólogo. El neurólogo hace eso. Pero la parte de la psicología entiende a estas funciones también dentro de lo que viene siendo una forma mucho más grande de verla, porque también están relacionadas con las emociones. Hemos dejado ya de percibir en realidad que la ansiedad y la depresión vienen siendo emociones que antes la creíamos que se sentía solamente con el corazón. Pues obviamente estas se trabajan, se traducen en formaciones neuroquímicas a nivel cerebral. Ahora, cuando hablamos de psicología hablamos también de conducta y la conducta se trabaja con el cerebro. Es así que la neuropsicología no es exclusiva o de un trabajo exclusivo con la parte de neurología, sino que es la neuropsicología trabaja con un equipo multidisciplinario donde tiene su asidero en psiquiatría, en neurología, en neurocirugía y con otras ramas desde la fisioterapia, gastroenterología, porque el cerebro lo concebimos como el jefe de la orquesta. El cerebro puede influenciar sobre todo nuestro cuerpo, por una parte tanto química, orgánica y tanto emocional. Estas funciones superiores también las vinculamos mucho más con ciertos temas de salud que se presentan durante la adultez o cuando llegamos a ser adultos mayores, por ejemplo el Alzheimer, el mal de Parkinson, algunos temas de ansiedad, de estrés que se presentan con frecuencia durante esta etapa de nuestras vidas. ¿En qué momento y cómo nosotros podemos identificar de que también se requiere ya en el tema infantil? En realidad la neuropsicología, así como la psicología y la neurología, hace un seguimiento del ser humano como tal en todo su proceso. Es decir, desde la parte infantil, la parte adulta, adulta mayor. Porque nuestro cerebro, así como nuestro cuerpo, pues va cambiando, se va reorganizando cada vez. Es así que tenemos neurología tanto para personas adultas como para niños, pediatría lo propio, psiquiatría también, tenemos psiquiatría infantil, etc. Y al hacer este seguimiento dentro de los patrones de normalidad para un cerebro, pues obviamente vamos a encontrar algunos patrones que van a afectar este tipo de rendimiento. Y es así que en la parte infantil, en el proceso del desarrollo de los niños, podemos encontrar algunas dificultades propias de, podemos encontrar algunos problemas adquiridos, es decir, en el proceso de, que van a requerir la intervención, evaluación en este caso también. ¿Cómo se realiza esa intervención? En cuanto hablamos de intervención, es muy importante considerar algunos síntomas y signos que va a ir presentando el pequeño. O sea, ya, la primera persona que se va a ir dando cuenta generalmente es la mamá o el papá. Porque vamos a ir notando en nuestro pequeño que hay algunas conductas que, a veces sin irnos a la mala comparación, por decirlo así, pero comparando con los hermanitos, este mía enano lo presenta. O los profesores me están diciendo que le está costando aprender o que se me distrae mucho. O yo noto que tiene dificultad en comparación de otros niños de su misma edad en poder hablar. O hemos tenido, cuando estaba chiquito, pues se nos ha enfermado y hemos tenido que internarlo y esto se ha complicado y esto ha afectado al desarrollo neurológico de él. Sí, tal vez, ¿no? Entonces, esos síntomas y signos que se van a ir percibiendo, se los trabaja bajo evaluaciones, ¿no? Protocolos que nos permiten ver este desarrollo del niño precisamente. Y si este está presentando una dificultad o algún trastorno como tal. Y justamente a ello queríamos decir, porque tenemos temor con relación justamente a lo que ocurre en esta etapa que se vincula a algún problema de salud, ¿no? Que podría ser emocional o mental, que mamá o papá estén identificando durante esa primera etapa o esa primera infancia con justamente los signos que nos comentaba. A veces existe una cierta etapa de negación, es decir, no, va a hablar, va a hablar, va a hablar, ya tiene cuatro, cinco, seis años, va a hablar. Entonces, que se distrae un poquito, es normal. O sea, normalizamos ciertas situaciones que, por supuesto, no tienen que ser un problema ni convertirse en un problema ni alarmarnos, pero que, sin embargo, podríamos estar a tiempo para tener una evaluación y saber qué es lo que está ocurriendo con nuestro pequeño o nuestra pequeña. Sí, lo que tú dices es muy cierto, Karen. O sea, el papá, la mamá, por el cariño que les tenemos, obviamente, a nuestros chiquititos, tendemos a negar que hay un problema, ¿no? O a veces, conductualmente, nuestros pequeños empiezan a mostrar conductas que, pues, también son aprendidas en casa o son socapadas en casa y que disimulan muy bien a veces algún tipo de cuadro, ¿no? La adquisición del lenguaje es una función superior y, de hecho, es una de las funciones superiores más complejas que tiene el ser humano porque es una de las cosas entre los mamíferos que nos diferencia, por ejemplo. La capacidad de decodificar información, de entenderla, y no solamente de entenderla, sino que también de decirla de manera verbal, de manera escrita, etc. Entonces, ese proceso normativo que tiene la evolución del ser humano en la niñez, es esa adquisición que nosotros tenemos de letras, de significados, de palabras, de morfemas cuando empezamos a escribir, distinguirlas, etc., es un proceso complejo. Y este proceso complejo, pues, necesita de otras funciones. O sea, necesito de la atención, necesito de la memoria para poder recordar esto. Pero a veces, como papás, disimulamos esto y decimos, no, pues, es que mi enano siempre así es distraído. Y entonces, dejamos pasar que él confunde la B por la P, la M, se come letras, o cuando ya empieza a tener textos más complejos, no los va entendiendo. Entonces, no, y es el problema del profe, porque no les explica bien, ¿no? Entonces, empezamos a buscar culpables sin darnos cuenta que tal vez mi pequeño no está pudiendo entender, porque nos es muy doloroso como papás decir, mi pequeño está mal. Y en realidad, a veces lo concebimos como una enfermedad. Y para nosotros, la concepción de enfermedad es que algo está mal y hay que solucionarlo. Sí, entonces, el miedo a ver que nuestro pequeño no sea normal como los demás, pues, nos aterra, porque en nuestro medio todavía hay la capacidad de estigmatizar muy fácil a la gente, ¿no? Ah, es un retardado, o no sabe, etc. Y entonces, cuando los pequeños pasan esto, nos asustan. Y somos los papás, pues, queremos sobreproteger, cuidarnos, querer que no les pase nada. Pero en ese sentido, sí es importante a veces asumir ese rol, porque el papá y la mamá, en un proceso de estimulación, se convierten en los principales protagonistas de esto. En tanto, yo asumo que mi pequeño no es que tiene una enfermedad, sino que tiene una dificultad que la podemos subsanar más adelante. Entonces, yo como papá o como mamá, me convierto en el pilar fundamental de este seguimiento para que mi pequeño en el tiempo no se alargue el problema o vayamos pimponeando a uno u otro médico u otro terapeuta y el problema ya llegó a la adolescencia, es más complicado, ya no me hace caso, etc. Lo importante es cuidar, es proteger el cerebro de nuestros hijos. No pensamos en eso, pensamos en darles, pues, todo lo que se supone necesita, ¿no? Las necesidades básicas, pero no pensamos en el cuidado de este órgano que es tan importante y que está en desarrollo en esta etapa. Sí, definitivamente, nuestros chiquititos, desde que son concebidos, es muy importante el cuidado a nivel cerebral. Dentro del cuidado a nivel cerebral, las primeras cosas que a veces no sabemos que estamos cometiendo un error cuando a nuestros pequeños los arandeamos. Agarramos y les hacemos esto y estamos provocando esto en la cabecita. O agarramos y los lanzamos y hacemos que estamos provocando estas improntas a nivel orgánico. O sea, nosotros pensamos porque el chiquitín ríe y todo, lo disfruta, pero podemos ir provocando pequeñas lesiones. Obviamente, nuestro cerebro está diseñado para protegerse también. No digo que nosotros hacemos eso y lo estamos lesionando gravemente. No, podemos incidir en aquello. Lo otro viene siendo la alimentación. La alimentación es tan importante para el desarrollo adecuado también a nivel cerebral. A veces, y uno ve en la calle que es un pequeñito que no se está pudiendo sentar siquiera bien, es de meses, pero le estamos dando Coca-Cola. Entonces, no puedo darle alimentos que sobreexiten ese cerebro. O hay niños que vienen y nos dicen he tomado mi café con marraqueta como mi mamá y tienen 5 o 6 años. Entonces, son alimentos que sobreexitan mucho este cerebro que recién está madurando, está haciendo nuevas conexiones interneurales y pues con la alimentación no estamos ayudando. A nivel emocional, también es importante proteger el cerebro. O sea, no es el hecho de que a nivel emocional lo voy a mimar, lo voy a cuidar de que nadie le pase, de que nadie le insulte. Es aprender a resolver problemas. Es el aprender a explicarle el porqué de las cosas para que él pueda encontrar estrategias de resolverlo. En el pequeño, queremos facilitarnos las cosas y empezamos a perjudicar el desarrollo adecuado del niño. Le doy el celular, le doy una cosa, le doy dulces para que deje de llorar o de molestar. Entonces, no le estoy mostrando otras estrategias. A ver, jugaremos, haremos estas otras cosas, interrelación con otras personas y demás. Entonces, no estoy siendo parte de un adecuado desarrollo cerebral. Vamos a dar lectura a esta última pregunta. No está muy relacionada al tema, pero vamos a hacer todo lo posible para brindarle una guía. Buenas tardes. Nos dice, ¿por el estrés puede uno desencadenar lesiones en la piel como algunas pequitas manchas? No soy dermatóloga, pero el estrés tiene bastante connotación sobre lo que es el cuerpo en sí. Puede provocarnos problemas a nivel gástrico, puede provocarnos problemas a nivel cardíaco y puede provocarnos problemas a nivel neurológico. Y el estrés tampoco es exclusivo de una etapa del desarrollo. O sea, no es que las personas adultas mayores se estresan. Este estrés también puede darles en niños, ¿no? Y este estrés puede sintomatizarse en alguna enfermedad de tipo física, sí. Hay algunas reacciones alérgicas, ya sea en las pecas o algún tipo de ronchas que se pueden manifestar por este lado, sí. Sin embargo, sugeriría importante hacer un control de estas pequitas con su dermatólogo. Una evaluación, ¿no? No se nos descuide, por favor, nuestro querido amigo. Licenciada, ¿dónde? ¿Cómo podemos encontrarla? Bueno, nos encuentran porque no solamente soy yo, somos un equipo que trabajamos de manera multidisciplinaria en el área de niños, trabajamos en el área de adultos, en el área de la rehabilitación física y estamos en la zona de Miraflores, calle República Dominicana, número 1841, que lo tienen ahí abajito. Ahí están los números telefónicos igual, con los cuales se pueden poner en contacto con nosotros para poderlos ayudar en todo lo que se pueda y o guiar también en algunos problemas que los chiquititos como nuestros adultos puedan presentar. Gracias por acompañarnos, es una alegría tenerla con nosotros. Hasta una próxima. Muchas gracias y pues hasta la próxima. No.